Vamos, el mundo es grande. Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene, hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!